¿Cómo andás? Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que reniega de los noise gates, supresores de ruido o como sea que los quieras denominar o llamar. Prefieren vivir con una cantidad de ruidos insoportables en sus sistemas antes que poner un noise gate. ¿Por qué? Porque dicen que les cambia el sonido, que les altere el ataque, un montón de problemas les encuentran y prefieren aguantarse todos los ruidos. Pero esto, créeme, no es así. Lo más importante es saber cuál es el noise gate correcto que tenés que utilizar, cuál es el mejor que podés comprar, lo cual es un tema muy interesante que vamos a tratar en Respuestas en un Minuto. Al momento de elegir el mejor noise gate para silenciar tu sistema solamente tenés una opción, cualquiera de los pedales o racks de ISP Technologies, los creadores del Decimator. Vas a tener otras compañías que fabrican productos que funcionan bien, como por ejemplo el hash de Rocktron, pero la realidad es que la mayoría de los noise gates funcionan mal, alteran tu sonido, a nadie les gusta y por buenas razones. ¿Qué es lo súper positivo que tienen los sistemas Decimator de ISP Technologies? Bueno, son tres puntos. Número uno, no modifican tu sonido en lo más mínimo. Número dos, no alteran el ataque de tu púa. Y punto número tres, no te van a alterar el decay de las notas que estés tocando y no van a cortar las colas de delay y rever si lo configurás y lo conectás de la manera correcta. Por todas estas razones me podés hacer caso y comprar el mejor sistema de reducción de ruidos que existe hoy en día y desde hace ya muchos años en el mercado, cualquiera de los Decimator de ISP Technologies o podés invertir tu plata en productos más baratos que te van a dar resultados pocos activatorios. Vas a putear y después vas a terminar diciendo por qué no le hice caso a Fernando. Espero que este vídeo te haya resultado útil y ahora sí sepas cuál es el noise gate o supresor de ruidos que tenés que comprar. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más vídeos.